Hola de nueva cuenta a todos mi nombre es Mario Ruiz y en el vídeo de hoy vamos a ver la manera de utilizar el update. El update es una sentencia que nos va a ayudar para actualizar registros en nuestras tablas. Vamos a ver el funcionamiento de esto, por ello vamos a ver qué tablas tenemos disponibles y pues creo que vamos a jugar con esta de employees. Bien, pues la estructura es update, el nombre de la tabla, hacemos un set para indicarle que queremos poner, por ejemplo vamos a decirle campo 1 es igual al dato que te otorgue. Y pues también le podemos decir donde el campo 2, perdón, perdón, donde campo 2 sea igual al campo que te indique. Y entonces vamos a actualizar la tabla de employees, poniendo en el campo 1 lo que nosotros queramos, indicándole que donde el campo dentro de la tabla sea igual a lo que nosotros indiquemos. Vamos a hacer ahora sí. Para esto vamos a seleccionar primero qué valores tenemos en la tabla de employees, para ver qué datos podemos actualizar. por ejemplo, podemos utilizar un rango. Vamos a ordenarlo, recuerden que apretando este botoncito de aquí se ordena y podemos decirle que nos actualice un rango de nombres, por ejemplo. A ver si vamos a decirle update. update, employee, vamos a setear, donde dice first name, first name, va a ser igual a, ejemplo, donde, de employee ID, employee ID, employee ID, employee ID, employee ID, este dentro del 100 al 110. y vamos a actualizarlo. Una vez actualizando, acuérdense que es importante tener a la mano el botón de commit para decirle que se quieren registrar los valores. Esto también es importante que en caso de que sea un reporte importante, pues hay que revisar antes las tablas de información, hay que revisar la información, hay que revisar la información para ver si ya es efectivo que demos un commit. Ahorita lo voy a hacer y voy a otra vez a desplegar la información y si se dan cuenta del rango del 100 al 110, me ha puesto la palabra ejemplo. con este tipo de, este sería el uso básico del update, actualizar información en la tabla, indicándole, pues en específico, que es la posición o que características tienen los registros. por ejemplo, ahorita le estamos indicando que la característica sea, que el employee ID sea del rango del 100 al 110, pero igual le pudimos haber dicho que dentro de ese rango, pero donde el last name coincidirá con Austin, que coincidirá con un salario de 4800, para ser todavía más específica la actualización de datos en la tabla. Bueno, pues con esto terminamos el video del día de hoy y espero que nos veamos en el siguiente y los invito a que se suscriban. Nos vemos.